¡Yay! Ya estoy de vuelta. Y parece que ya ha crecido nuestro pollito. Ahí, míralo. Qué rico él. Qué grande que está. Nos da la opción de o matarlo... ¡No lo hagas! O darle de comer. A ver, y si le damos de comer, como veis aquí nos da la opción de recoger huevos. Y nos aparecerán un par de huevos aquí. Ok, ok. Puedo recoger estas plantas ya. Y las setas. Ya hay que esperar unos cuarenta minutos para los siguientes huevos, pero bueno. No sé cuántos necesitaba. Creo que eran dos. Bueno, supongo que eran dos. Ahí iremos a verlo. Acabo de recoger todo esto. ¿Veis? Aquí pone el tiempo en el que... Dicen que en veintiuna... ...horas y media... Se morirán las plantas y se... Bueno, y perderé lo que es el cultivo. De ahí que cuando... Cuando volví... Hoy no había ninguna planta porque ya se habían muerto todas. Había pasado el tiempo. Y se ve que las setas no se mueren. Ah, sí, porque esto depende del... De... Del paisaje. Es decir, este de aquí es un paisaje árido. Como veis que... Bueno, árido. Supongo que será árido. Como veis que pone aquí un... Una rama de... De trigo, digamos. Es un paisaje árido. Aquí es un paisaje como húmedo, digamos. Aquí abajo es un paisaje desiértico o... Bueno, aquí sería el árido realmente. Este sería como un entremedio, ¿no? Entre árido y no árido. Y este sería como húmedo, digamos. Un paisaje húmedo. Y después hay otros paisajes aquí arriba. ¿Veis? De nieve. Un paisaje frío, digamos. Y... Aquí creo que había combinaciones de dos paisajes, ¿ves? Esta área tiene dos tipos de paisajes. Esta, otros dos. Y así. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que... Según que plantas... Como este... Como el... Como el champiñón. No se mueren. O sea, se quedarían aquí para siempre. Aunque... La última vez planté champiñones y ya no tenía. Extraño. Bueno, la verdad... Es que no tengo ni idea. Pero, claro, jugué... Hace tanto tiempo que no había jugado que seguramente... Yo qué sé. Se perdió. Puedo volver a saber qué. ¿Se lo comieron los lobos? Nada. No sé. Pero, vamos. Que no tienen un temporizador. Supongo que durará mogollón de tiempo. Antes de ponerse un temporizador. Y... Y eso. Pero estas plantas se ve que aquí no son su sitio de... No son su... Tierra, digamos. No les gusta esta temperatura que hay por aquí. Entonces... Duran muy poquito. Me duran un día. Aquí plantadas. Después se mueren. Aparte de que tardan más en crecer. O sea, bueno. Las que no son de este... De este... De esta temperatura. De esta zona de cultivo, digamos. Eh... Tardan más en... En crecer. A ver si acabo ya de recoger todo esto. Y... Aperiguamos... Aperiguamos... El porte que tengo que hacer. Que la verdad es... Que creo que tengo que ir primero aquí abajo. O aquí arriba primero. No lo sé. A ver. Vale. Empezamos aquí arriba. Entonces yo creo que tengo que venir aquí. No. Creo que me tengo que ir allí. A recoger... El material y después irme al otro lado. No estoy seguro. Vamos a averiguarlo. Ahora en breve. Cuando acabe con esto. Aquí tengo una quest... Vale. Esto es esto. Y aquí tengo que entregar esta. No. Putos árboles. Vale. Vamos a entregar la cuesta aquí, veis la plantita ya, vale, dice que cocine, eh, voy a pedir o lo que venga a ser, no sé. 1.63, esto es el especial. Vale, y ya hemos acabado la misión. Ok, ya no me pedirá que haga otra cosa. Y voy a averiguarlo antes de irme para la siguiente misión para ir plantando. Ahora vuelvo. Vale, me dice que necesito carne de pato y lavanda. Carne de pato y lavanda. Vamos a ver la lavanda si la encuentro. Esto. Voy a pillarme unos cuantos. Guau, es carita, eh. Y la carne de pato. De la de los animales. Creo que es esto. La primera vez que lo veo esto. Vale, aquí tengo todos los pets. Ah, vale, por esto es gastando estos puntos de aquí de plantita. Me dan... Puedo coger de estas cosas. Interesante, ¿eh? Una flauta y esto. Ya me pillaré algo con otro personaje. Esto no sé qué es, pero vale muchísimo. Bueno, ya veremos. Ahora necesito pato, pato, pato. Que debe estar... Ah, sí. Para allá. Hacia allí. Para allá. Las chicas de aquí. Yo diría que el pato es esto. Pero no estoy seguro. Voy a comprar estos dos. Y los planto los dos y así. Bueno, creo que los puedo ver antes de plantarlos. Entonces, uno es el un cisne y el otro es un pato. Entonces... Es difícil saberlo. Así con la carita. Con la carita. Ah, tengo una cosa. Un segundo al abuelo. He intentado adivinarlo. Bueno, adivinarlo. Vale. Vale, yo diría que esto no es. Yo diría que esto es un cisne. He puesto lo mismo. Son iguales. No. Y esto es un pato. Sí, sí, sí. Este tiene forma de pato. Vale. Ahí. Ahí mismo. Ahí mismo. Creo que comían lo mismo. Creo que comían lo mismo. Pero no. ¿Por qué no me come de esto? Tengo que encontrar lo mismo. Tengo que encontrar lo que come este bicho. Porque si no... Ah, no. Pero hay que matarlo solo. De aquí dos horas. De aquí dos horas podré matarlo. Y conseguir... La carne de pato. Ah, y la lavanda. No se me olvide. Voy a desplazarla. Vale. Vale. Voy a comer esto. Ya lo tengo. Y estos. Son... Son curas. Eh... Vale. Me voy a ir hacia abajo. Voy a pillar esto. Vamos a ir a la misión del porte. Me dice que tengo que ir aquí. Ya verás. Está interesante lo de los portes. Ahora tardaré muchísimo de un sitio a otro. Casi casi yo creo que un episodio entero. Pero bueno. Iréis viendo como... Cómo va el tema. Cómo es de lento. Y complicado. Que parece fácil decir. Sí, tienes que ir caminando de un sitio a otro. Pero a ver. No es tan fácil. Y sobre todo ahora... Es la modalidad fácil porque... Voy con... Voy por sitios públicos. Por sitios de paz. Entonces no... No hay problema. No hay problema porque no te... No estás pendiente de que te aparezca un tío por detrás. Te mate y te quite el porte. Al menos por ahora no. Más adelante... Ahí entraremos en el tema. Hay que ir con cuidado. Vale. Esto de aquí no es creo. Porque... Joder. Bájate. Tengo lag. Bichoso lag. Nada. No quiere bajarse. El chucho. Nada. No se bajará. Cuando quieras eh. Bueno. Bueno. Se ha... Se ha caído el... Bueno. Se ha caído. Se ha apagado el juego. De... Ya... Es que a la vez estoy procesando los vídeos de... Los vídeos anteriores y... Mientras grabo esto. Claro. Debe ser... Debe ser el problema del CPU o algo. Y apretar el juego. Bueno. Ya estoy de vuelta. Y como veis aquí tengo el puntito azul. Que no me aparecía antes. Supongo que por el... Porque estaba a punto de caer. Y no lo cargaba. Entonces. Eso quiere decir que aquí tenemos que hacer nuestro porte. ¿Veis? De 50. Menos mal. He llegado justi... Bueno. Casi justillo. Me he pasado de 13. Y necesito un pergamino de estos para poder hacer el... Esto digamos que... Ya ves. El material que voy a llevar dentro de la mochila. Y el papelito es como... Mmm... Como podría ser. Como el impuesto. ¿Sabes? El impuesto de circulación o... Mmm... Algo así. ¿Sabes? Muy freaky la verdad. Pero... Te hacen pagar igualmente. 50 platas. O sea, es carillo, eh. Que se dice por un to 50 platas. Pero es medio oro. Vale. Bien. Empezamos. Pues quitarán el material que está aquí. Y el papelito este. Y nos lo ponen a la asfalta directamente. Como veis... Eh... Se me ha quitado la ara delta. ¿Vale? Y se ha puesto... En el lugar de la ara delta se ha puesto el... La mochila. ¿Vale? En cualquier momento apretando este botón podéis dejar la mochila en el suelo. No pasa absolutamente nada. A no ser que haya un tío al lado y te la robe. ¿Vale? A todo el mundo le aparece esta opción de recoger. Y hay un tiempo. Como 5 días que puede estar en el suelo. Esto... Uy. A ver si pierdo el bus. No lo voy a coger. Igualmente tengo que ir hacia arriba. No, no me sirve ese bus. No me sirve cuando vuelva. Vamos a volver. Pues eso. Esto sirve para cuando... Es al revés. Cuando... Al revés. Me estoy liando. Lo de dejar el... El de este... La mochila en el suelo. El porte en el suelo. Va bien cuando... Lo dejas en el espantapájaros. Porque todo lo que dejas en el espantapájaros será tuyo. Exclusivamente tuyo. O sea que... Es como... Si quieres ir dejando todos los portes en el espantapájaros y después coger un día y llevártelos con todos tus amigos y hacer un porte enorme a otro continente o lo que sea. Pues puedes hacerlo porque los puedes ir guardando en tu espantapájaros con un máximo de 5 días creo que es. O sea los 5 días como que desaparecen. Digamos. Tengo que ir para arriba ¿verdad? Sí. Vale. ¿Por qué no voy en la montura? Porque... Fijaos. Ahora voy a una velocidad de... 2,4 metros por segundo ¿vale? Y si me subo... Al bicharraco este... Voy a 1,8. 1,8 metros por segundo. Voy más lento ¿vale? Entonces... Este bicho no sirve. No sirve para... Para hacer estas cosas. Lo que se puede hacer es llamarle que me acompañe. Porque así sube de nivel. Cada paso que haga es más experiencia para... Para el bichillo. Lo que quiero es ir por los caminos porque si aparece un... Un autobús de estos. Que hemos visto pasar ahora mismo. Me ahorraré un buen trecho. La verdad. Y si encuentro una parada de bus pues... Podré ver en... En que lugar del mapa está. Y si le falta mucho para llegar o no. Como lo he visto pasar para allá... Pues seguramente vuelva. Y es cuando... Lo engancharé. Saltando porque no para. Solo paran las paradas de bus. Pará durante un momentito y se va. O sea... Va de un punto a otro y da la vuelta. Un punto a otro y da la vuelta. Así todo el rato. Y si le falta mucho para llegar o no. Y bueno. Y esta es la historia. Tengo que ir... Hasta... Aquí arriba. Tengo que cruzar por aquí, por aquí. Todo esto hacia aquí. Y después subir el camino. Y llegar a la ciudad esa de ahí. Así que queda... Queda un ratillo. Mirad. Ahí a esto me refería yo. Esto fuera. Y voy a dejar que me atropelle. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¿Puedo sentar también? Estoy seguro que no me caigo. Pero casi lo pierdo. Y como veis estaba mucho más rápido. Aunque... Creo que no le queda mucho para llegar hasta el final. Pero bueno. Me habré ahorrado este trecho de aquí arriba. Este cachillo. Me lo he ahorrado de caminar. A ver. A ver dónde para. Para aquí. Debajo. Como veis... Este tío de aquí debería tener... Ah mira aquí. Aparece. Cuando le damos a esto. Nos dice... Dónde está el... El bus. Que es esto que está justo aquí encima mío. A ver. ¿Veis? Ese es el... El bus que se está moviendo hacia abajo ahora. El carro. Estos son aeronaves. Que atraviesan también... El mapa. Y por lo que veo solo está este. Ah mira. Y ahora viene uno de camino para acá. A ver si lo pillo tío. Porque... Espera cojonudo. Si cojo a ese. Es que no sé dónde se para. Por eso... Necesito correr. Porque puede que se pare por aquí arriba. Y lo haya perdido ya. Es difícil enlazarlos todos. Tienes que ir bastante rápido. Y seguro que no lo pillo. Pues no creo que baje para acá. No suelen enlazarse uno con otro. Entonces... Es complicado. A ver. Aquí si tienes un personaje que salte. Va bastante bien. Porque vas ahí pegando saltitos. Y avanzas mucho más rápido. Esta habilidad de aquí. Es un salto hacia delante bastante bestia. Y para este tipo de... De travesías va muy bien. Avanzas mogollón. Ya perdió el bus seguro. Pero bueno. A lo mejor me salvará... Por aquí arriba. A lo mejor por aquí arriba lo puedo coger. Siento que os tengáis que tragar toda la travesía pero... Así veis... El sufrimiento. De mi personaje. Vamos. Vamos. Mira como camina. Que arte que tiene. Ole tú. Ole tú. Eh. Eh. Ah. ¿Donde va? Nooo. ¿Donde vas? No he visto ninguna parada de bus ahí abajo. Esto que fuerte. Irá hasta allí. Ir hasta el fondo y volverá. No sé. Bueno. Cuando vuelva... Lo recogeré. Como he hecho antes. Yo voy tirando. Y él ya vendrá. Si ha ido para un lado volverá. Eso está claro. Por hacerle topto me lo perdió. Que a lo mejor ese solo iba hasta aquí y vete a saber. Pero aquí tampoco viene una parada de bus. Tienen que ir una parada de bus a otra. No pueden ir por ahí por el limbo. No. Que mejor ha ido acá abajo. A ver. Había. Una opción para saber. Esto. Estas son las paradas de bus. Y aquí hay tres. Y aquí no hay ninguna. Estos de aquí son los resus. Pues nada. No sé. Habrá ido hasta aquí el bus. El siguiente mapa... No lo puedo ver aún. Hasta que no vaya al mapa siguiente no... No me deja ver todos estos puntitos ni nada. A ver cuando vuelve. No le debe quedar mucho. A ver cuando vuelve. Oye. No lo puedo ver. No hay ninguna duda. Tirome. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Bueno. Tirome. 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 Bichos y personas, claro. Todo dios. Mira, leo el bajo. Si farmeo la F, cogeré la silla. Vale. Me he subido arriba. Mira cómo cruza las piernas. Qué mona ella. A ver cuando mola hacer un control F12. Ahí se va el carro. ¡Adiós! Hostia, si se va muy lejos se cancela. Es que va muy rápido. No controlo la velocidad. Estoy yendo súper lejos, eh. Llegar hasta aquí arriba. La verdad es que me ha ahorrado un buen buen trecho, eh. El coger un boost de estos. Tiempo récord, casi. Sí. Y esta quest creo que me dará el burro. Pero no estoy seguro. A ver. qué me da esto. Qué me da esto. Qué tengo ni idea de qué es. Tendré que mirármelo. Pero bueno, creo que es la siguiente quest. Si no, me dará el burro. Si no es esta, es la siguiente. Y la última de todas es la que me da el espantapájaros grande. Que tengo que hacer un porte hasta el otro continente. Eso sería interesante. Cuidante de un barco. Entraremos en el tema de cómo costudirse un barco. Y todo eso. Se pone muy interesante, la verdad. Yo lo digo, es que todo esto es como una especie de tutorial gigante, ¿sabes? No sé, me encanta. Nada, porque es como que mientras haces las quests, estás haciendo un tutorial para realmente lo que viene a ser el endgame, que realmente es el inicio del juego, yo creo. Para mí, lo que la gente dice endgame, que es cuando llegas a nivel máximo, para mí es es el inicio de ArcheAge. Y todo lo que haya anteriormente es un tutorial gigante. Y brutal, porque hay de todo. Vale, creo que esta es mi parada. Aquí después dará la vuelta. Abajo. Y ya tengo que cruzar hasta abajo en todo. Decían que en un principio, en ArcheAge, podías planear los planeadores estos, con un porte en la espalda. No cambiaron porque, claro, te puedes imaginar lo cheto que debía estar eso. Poder tirarte una montaña y hacer telepore en un momento. No tenía ningún sentido, la verdad. Ahí, por supuesto, no puedo usar... No puedo atravesar portales. Esa es la demostración. Voy a gastar una piedra para ello. Mensaje en rojo. Que no puedo cruzar los portales. ¿Vale? Y tampoco puedo activar la habilidad de... de recall. De irme a casa. A ver. También hay algunas ramas que... que te dan velocidad. Buffos de velocidad. Que para este tipo de cosas... van muy bien. Porque puedes ir... dándote buffos de velocidad todo el rato que estás ahí caminando. Va, que ya llego. Me queda muy poquito. ¡Pah! Me muero. ¿Veis esas columnas? Bueno, esas... torres. Son de... de los transportes aéreos. Llegan hasta allá arriba. Se paran. Después subir. Y después se... da media vuelta y se piran. Esta... otra columna de estas. Creo que hay algunos que cruzan el... el mar. Según he... escuchado. Yo nunca lo he hecho. Pero hay algunos que cruzan el mar. A lo mejor... debería coger esa... ¿Ves? Ese es el... el avión. El avión o transporte. ¿Ves? Ha bajado una rampa. Subes por esas rampas. Te colocas ahí... en el centro. Y se mueve solo después. La verdad es que cruzas un mapa... en un momento. Con una cosa de estas. Está muy bien. Es muy currado. Y cuando llevas... O sea, cuando llevas cosas como... esta que llevo yo ahora en la espalda. Cosas como... estos aviones... cobran mucha importancia. Aun siendo el alto y con... un burro o con un transporte... que puedas llevar mercancías. Si solo llevas una... es muy... es muy útil. Si llevas varias... necesitas un camión... o un barco... que pueda cargarlas. Pero si llevas solo una... este tipo de cosas van muy bien. Más que nada porque... si te vas al continente... contrario... y quieres pasar de saber recibido... si tienes que ir en modo... invisible todo el rato... vas muy muy lento. Entonces... lo bueno es irte a una... una torre de estas... subirte a un barco... y cruzar todo el continente. Este de invisible también... si quieres. Creo que hay que entregar... a estos de aquí. No. No. Punto 3... me dice que para allá. Mira, está esa chica de allí. Es una chica y un... pichu azul de estos. No sé cómo llamarlos. A ver... No sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo. Vamos a ver. A ver... para que salga de aquí. Este tío me da... dos estrellas. A ver... dos monedas de estrellas. Y esta chica... me da... dos de oro... Creo que va a coger el oro... porque... Porque las estrellas no me van a servir mucho en este personaje, no voy a intentar conseguirlas más que nada. Y con oro, pues mira, puedo ir pagando que si espanta pájaros, que si cosillas y tal. Vale, pues aquí la misión, espero que os hayáis aclarado un poco. Voy a ir a recogerla, que estará aquí, a ver, ahí, y vemos como la recojo y me iré. Ya dejaremos esto aquí como cumplido y la semana que viene continuaremos. Que me intriga el pergamino ese, voy a averiguar que es, bueno, esa cosa verde que me van a dar ahora. Porque no me acuerdo de eso. Debe ser la recipe de algo que tengo que construir o... Es que no me suena de nada. Me intriga muchísimo. Voy a ponerlo, ahora cuando me lo den, lo voy a pindear y ponerlo en... En la web, a ver que me dicen que es. Ay, que ganas tenía de ir rápido, con una delta y tal. Es como una liberación. Te quito eso de encima. Es una liberación. Mira, la siguiente misión es... Te dan el burro, ¿vale? Son colores del burro. Vale, voy a ver qué es esto. Y ahora mismo vuelvo para explicaros qué es, hasta ahora. Vale, según lo he leído bien. Esto de aquí son unas coordenadas que nos indican abajo. Como ves, E3 segundos, 24 minutos, 0 segundos, coma, sur 17, 22, 30 y la E es de este. Entonces ya podéis empezar a entender de qué va el rollo. Esto son indicaciones para encontrar un tesoro escondido. Digamos que son como la ruta para encontrar un tesoro escondido. Si no tienes este pergamino, no lo vas a encontrar. O sea, necesitas el pergamino y necesitas ir hasta este punto en concreto. Entonces ahora os explicaré. Me iré a la página web que explica... Bueno, que explica. Que os hará entender de qué va el rollo. Vale. No sé si se verá bien o no. Pero aquí esta web, de aquí arriba, se llama Archebots.kr, lo pondré abajo en la descripción. Es una web que han creado los coreanos para poder buscar los tesoros. Este es un tesoro que busqué y encontré con Katsu. Y aquí he indicado... Aquí puedes ponerle lo que quieras. El dibujito que quieras. Y aquí he indicado este. 3, 24, 0, sur, 17, 22, 30. ¿Vale? Que es las indicaciones del mapa. Que decía nuestro pergamino. ¿Vale? Y según parece, se encuentra aquí. Entonces tengo que venir con mi personaje a ese punto. Y encontraré... Encontraré el tesoro. Escondido. ¿Vale? Y necesito ir con el pergamino encima también. Y hasta este punto en concreto. Justo ahí encima. Y cómo saber en el juego en qué lugar en el mapa estoy. Es fácil. Ahora os lo enseño. Vale. Para poder saber en el mapa en qué coordenada estoy en el mapa, necesito un aparato. Un aparato que se tiene que craftear. ¿De acuerdo? Si abiertamos la O nos aparecen todas las mesas de crafteo en joyas, joyería. Creo que es esta opción de aquí, ¿vale? Quedaos con la opción. Es este aparato de aquí. ¿Vale? Que necesitamos este pergamino, este material y este material. Estos son unos lingotes marrones bastante acarillos. Y estos son unos lingotes de metal normal. 5 y 5. No, 5 y 2. De metal. Vale, el pergamino este se compra aquí en la tienda por 1 de oro, ¿vale? Si os fijáis. En los símbolos marrones de donde tengo ahora el cursor. Y en los símbolos marrones de aquí son los mismos, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que este pergamino es este de aquí. Cuando lo compre por 1 de oro me aparecerá aquí. No lo voy a hacer con este personaje. Os lo enseñaré cómo se hace con el otro que tengo. Y voy a averiguar a ver si puedo tradearme esto. A ver si es tradeable. A ver. No sé. Vale, me lo voy a enviar a Gatsu. Y con Gatsu lo veremos. Todo este tema. Que ya tengo el aparato construido. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.